Y bueno gente, ahora voy a grabar el vlog, me voy de viaje a Las Palmas específicamente Pero pertenece al departamento de Cajamarca, así que van a ver el proceso del viaje Y quédense conmigo para que vean todo lo que pasa Ya que voy a ir allá a pasar la Navidad y el Año Nuevo O sea, en sí las fiestas las voy a pasar con mis abuelos Y no lo había hecho antes, pero sé que ahora se van a sentir más tranquilos Porque imagínate estar en un lugar lejos y que tu familia está en otro lugar Y pues nosotros vamos a ir a buscarlos Y ya van a ver el transcurso de todo lo que vaya pasando Y acaban de llegar, han venido a recoger, ahí está el carro Así que gente, ahora tengo que guardar todo el equipaje, así que nos vemos luego Acá estábamos en la agencia con los paquetes para que lo puedan subir al carro Vamos rumbo a Chiclayo y acá estamos con mi familia, vamos a Lima No sé cuánto tiempo de viaje sea, pero vamos a llegar en el día Mañana, bien día, estamos jueves Y vamos a estar llegando para allá Vamos a pasar la noche acá, porque es un viaje bien largo Acá de Lima para Chiclayo Y acá voy a dormir Y cualquier cosa que esté pasando lo sigo grabando Y bueno gente, estamos acá en el baño del carro Estamos en el segundo piso Como pueden ver, no está equipado del todo Acá tiene para agarrarse Acá tenemos el espejo Acá está para lavarse las manos Acá está el caño Acá está para bajar el bloque, es el water Acá debería venir papel, pero no hay nada Y acá nada más es chiquito, pero voy a estirarme Es regular Si me estiro es un brazo estirado mío En este lugar Ya estamos saliendo de Plaza Norte Ahora vamos a ir a Chiclayo Y después de Chiclayo tomaremos un carro para ir a Querocotillo Son las 11 y 2 Y como van las Que ahora habrá sido a las 9, por ahí a las 10 Nos trajeron comida, acá van a poder ver Es un arroz con pollo Y su agua Y pues yo No comí porque no tengo hambre Y ahora sí me da hambre ahí Ahí lo tengo guardado para comer La gastamos en el carro La mayoría de personas están calladas O algunas pueden estar descansando Y otras Pueden estar pasando el rato Hay que ahora esperar a que se dé día para Llegar a Chiclayo Nos vemos Nos vemos en unas horas gente Acabamos de llegar a Chiclayo Acabamos de llegar a Querocotillo Fue un viaje muy largo Y de muchas cosas Porque son 7 horas de viaje Y ya se imaginarán Que estresante debe ser Estar ahí Pero lo bueno que se consiguió Y ya llegamos Y por lo que sé Nos vamos a quedar acá Vamos a buscar un hotel Para quedarnos Y ya mañana con las cosas Vamos a subir a Las Palmas Que es donde vive mi abuelito Y ahí vamos a estar Así que mañana acabo el vlog Así que nos vemos mañana gente Bueno gente Al final no fuimos a un hotel Sino vinimos acá A quedarnos en casa De unos familiares Y ahora tenemos que alistarnos Para ir a recoger las encomiendas Que están ahí Así que Ahora voy a alistarme Para llegar Para llegar a Querocotillo Que está acá abajo Que es la iglesia Para ir a recoger las encomiendas Para luego subir a Las Palmas Así que Ahora tengo que poner mis zapatillos Ahí al fondo Por abajo Está la iglesia de Querocotillo Y ahí estoy yendo Que está mi abuelo Ahí Vamos a ir a recoger Los paquetes Que hemos traído Para ya luego subir Miren esta vista Se ven todas las nubes Y estamos Buscando Una camioneta Para subir Porque Como ha llovido Toda la carretera Está barra Entonces tenemos que verlo Ya estoy subiendo altura Pero en todo lo que he subido Toda esa bajada Estoy yendo por arriba Y ahorita voy a ir a desayunar Y eso es Esa barra Esa barra P stocks Y bueno gente, si les gustó el video no se olviden de dejar su like, comentar aquí abajo y suscribirse y activen la campanita para que no se pierda ninguno de los próximos videos. Así que gente, nos vemos en el próximo video.